El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, ratificó que el hospital de 70 camas para piñas, gestionado por el alcalde Jose Cueva González, así como otras obras ofrecidas por él, son una realidad, pero existe un proceso de ejecución que no puede cumplirse de la noche a la mañana. Lo importante es que existe el financiamiento pertinente. Así es la ignorancia y la mala fe, la campaña sucia. Correa el 5 de marzo ofreció un nuevo hospital y todavía no cumple. Estos creen que se hace por decreto los hospitales, tiene un zapato en el mate, un zapato en la cabeza. Pero estos creen que uno dice, ustedes saben que el hospital de piñas colapsó por un derrumbe, que uno dice vamos a hacer un nuevo hospital de 70 camas y he firmado un decreto y pasado mañana ya está. O sea manden al manicomio esa gente. Correa se pronunció en omedular sobre este y otros temas de interés, no solo para piñas, sino para todos los cantones de la parte alta y de toda la provincia, en el conversatorio que sostuvo en el salón de actos del gobierno provincial, la noche del jueves 6 de febrero, ante periodistas y estudiantes de derecho que habían sido invitados a dicho acto. Pero esto me dio que creen que el decreto, el primer decreto que ya ha pasado mañana va a estar en el hospital. Hay que buscar el terreno. Solamente cuando se tiene el terreno se pueden hacer los estudios. De acuerdo a la ley, y es correcto, hay que llamar a concurso para pasar los estudios. Y gana el que presente la menor oferta. Luego hay que revisar los estudios y se llama concurso para construir. Y todo eso hemos hecho, ya están los estudios, ya está el terreno. Y en mayo empieza la construcción. Pero yo no sé, pues, por ahí algunos que nunca han hecho nada, y cuando venimos a lo que sí hacemos, habla cualquier tontería, que seguramente el 5 de marzo del 2013 dirían, vamos a hacer un nuevo hospital porque este hospital ya no se puede rescatar. Y creían que era firmar un decreto y dos días después tenían el hospital. No, no es un poquito más complicado, tienen que enterarse de eso. En todo caso, ya está el terreno, ya están los estudios. En mayo empieza a construirse el hospital, va a ser un hospital, como lo decimos, de 70 camas y de un costo aproximado de 20 millones de dólares. El alcalde de Piñas insistió en los distintos momentos que tuvo la oportunidad de conversar con el presidente sobre la necesidad de que se concrete oportunamente también la ampliación y mejoramiento de la carretera Saracay-Piñas-Portobelo-Zaruma, empate carretera Las Chinchas-Riopindo. La construcción de las 86 viviendas para las familias damnificadas, así como el proyecto de vivienda en el portete, gestionadas desde el inicio de la presente administración. Recordó el mandatario que estuvo en Piñas el pasado 5 de marzo del 2013 con motivo de la emergencia originada por la estación invernal en un conversatorio sobre el tema, y que nunca lo puede olvidar porque en dicha fecha se le informaba sobre el trágico fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien lo unían y lo unen lazos ideológicos que forman parte de un proceso de cambios y transformaciones, agregando por lo mismo que el hospital de 70 camas y las otras obras ofrecidas para Piñas serán una realidad. Pero díganle a los sufridores de siempre, que me digan en qué lugar del mundo se hace por decreto hospitales, que si no hicieron nunca nada, porque fueron unos inútiles, que al menos dejen trabar a la gente que si quiere hacer algo por Piñas, por allá. Que da coraje, da coraje tanta mala fe. Correa no ha cumplido, porque todavía no tienen el hospital. ¿Qué tienen en la cabeza? Se rinde, Dios mío. O sea, por lo rápido que vayamos, hay que conseguir el terreno. Solo con el terreno hay que hacer los estudios, luego revisar esos estudios, llamar a concurso para construcción. Somos admirados en América Latina por la rapidez de las obras públicas. Y aquí hay gente que cree que si yo digo el 5 de marzo vamos a hacer un nuevo hospital, ya el 7 de marzo debe estar inaugurándose el hospital, pero ellos nunca hicieron nada. ¡Suscríbete al canal!